Se han reportado 10 casos nuevos de VIH. Un 60% se encuentra en población masculina de entre 20 a 34 años. En el Perú, 87.000 personas viven con VIH, mientras que unos 20.000 no saben que tienen el virus en sus cuerpos. Durante la pandemia, por el coronavirus, la Red de Salud Valle del Mantaro reportó 10 casos nuevos de ciudadanos que viven con esta condición, siendo las relaciones sexuales sin protección la principal forma de contagio de un 97.9%. Al Día Mundial de la Lucha contra el VIH, hemos programado brindar campañas de información en las 120 IPRES que conforman la Red de Salud Valle del Mantaro, incluido lo que es el tamizaje, el descarte de VIH, que es de forma gratuita para el 100% de la población que pueda acceder a ello. La coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de VIH-Sida, Amparo Inostrosa de la Cruz, detalló que de un total de 17.000 pruebas, 11.237 se aplicaron a mujeres y 6.577 a varones. El 60% se encuentra en población masculina en las edades de 20 a 34 años, radicando en las zonas urbanas, las cuales están recibiendo tratamiento gratuito. La población en la cual el diagnóstico es más frecuente y la población más afectada son las personas de 20 a 34 años, de ellos el sexo masculino, que es el más afectado. En caso de que una persona contraiga este virus, ¿cuáles son las medidas que se toma ante esto? Bueno, nosotros, una vez que se diagnostica este paciente, es referido, en este caso, a un establecimiento de mayor complejidad, que es el Hospital Daniel Alcides Carrión, o el Hospital Carmen, en el cual van a brindar su tratamiento de forma gratuita, el tratamiento antirretroviral. De los 10 casos positivos nuevos, 6 son varones, 1 mujer y 3 casos de gestantes. Cada año, el 1 de diciembre, el Mundo conmemora el Día Mundial del Sida. Ese día, la población de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH Sida y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con esta.